275 millones de pesos de indemnización recibirán la madre y hermana de un joven de 15 años que trabajaba como carguero de un camión de bebidas en Antofagasta. La decisión de la Corte Suprema responsabiliza a todas las empresas involucradas en el fatídico accidente ocurrido el 7 de diciembre de 2013. Esa mañana el camión repartidor se estacionó al lado izquierdo de la calzada en la esquina lateral del supermercado Unimark Gran Vía a la altura de la calle Pedro León Prado. Mientras descargaba la mercadería sin señalización ni elementos de protección personal, el adolescente fue atropellado por un auto que iba a gran velocidad. Las heridas y contusiones que sufrió le causaron la muerte. Acá tenemos que pensar que hay un principio de responsabilidad que rege nuestro derecho, también a pesar de que estamos en materia laboral siempre tenemos protección a las partes más débiles y en este caso al menor, pensemos a la situación particular, concreta, porque eso es lo que en realidad hay que evaluar en esta situación. Un menor de 15 años en que su empleador le dice, bueno, descarga en tal lado las bebidas, no se va a poner, no va a cuestionar la orden directa de su empleador. Como la empleadora directa del adolescente presentaba servicios a la empresa Transportes Polar y esta a su vez a la embotelladora andina que vendía productos a Rendich Hermanos S.A., el fallo asegura que hubo omisiones de parte de las cuatro empresas en cuestión. Esto pese a que la cadena de supermercados argumentó que no tenía vínculo directo con el trabajador fallecido. Aquí la cadena de contratación tiene un deber de cuidado del trabajador originado en la ley laboral, sí, pero el supermercado, aun cuando no está vinculado laboralmente con el afectado, tiene una obligación de actuar de manera diligente como lo tendría cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros cuando manejamos en una carretera tenemos el deber de no causar daño a otro por nuestro actuar negligente. A juicio de la Corte, la empresa dueña de Unimark creó un peligro innecesario al pedir que la descarga de bebidas se hiciera en la calle y no en la bodega destinada para tal fin. Eso sumado a la negligencia de la embotelladora, la empresa transportista y la subcontratista, que por obligación debían aplicar protocolos de seguridad. El fallo analiza como la ausencia de protocolos de seguridad, la ausencia de medidas de seguridad y también las instrucciones temerarias que dio el supermercado. Como cada una de ellas influyeron determinantemente en el resultado, el que no se habría producido si una de estas cuatro demandadas hubiese adoptado una actitud diligente. No es exigible al menor ni a cualquier trabajador que ponga en duda o que cuestione dichas normas, sino que la empresa que vende, es decir, la embotelladora andina, luego la empresa transporte polar y posteriormente su empleadora directa, es quienes deben darle las medidas de seguridad para realizar las labores de carga y descarga. De esta manera, la resolución del máximo tribunal ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que condenó a las cuatro empresas demandadas al pago solidario de la indemnización, esto por incurrir en un cuasi-delito civil.